¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de sucesiones o progresiones y ahora veremos cómo encontrar el término general cuando conocemos un término cualquiera y la diferencia. Para empezar pues quiero aclararles ciertos conceptos para que puedan empezar a hacer esto. Aquí tengo un término general y los términos que genera ese término general acordémonos que estos términos se llaman el término número 1, el término 2, el término 3, el término 4 y así sucesivamente. ¿De dónde resulta cada término de reemplazar la n por la posición? Por ejemplo acordémonos que para encontrar el término número 4 pues resulta de reemplazar la n con el número 4, o sea 5 por 4 que es 20 más 2, 22. Esto ya lo hablé en vídeos pasados, si les parece que voy muy rápido los invito a que vayan a la lista de reproducción que les dejo aquí y vean los vídeos anteriores en los que explico más despacio. Por ejemplo nuevamente si yo quisiera hallar el término número 6 resulta de reemplazar con el número 6 acá, 5 por 6, 30 más 2, 32. Otra cosita que tenemos que recordar es que el término general resulta de multiplicar la diferencia por la n y sumarle o restarle un número que ese número lo encontramos, ya les voy a explicar, ya lo vimos en el vídeo pasado pero lo voy a explicar nuevamente aquí. Vamos a empezar, entonces vamos a encontrar el término general de una sucesión en la que el quinto término es el número 23 y la diferencia es 4. Vuelvo a decirles recordemos que el término general se halla escribiendo la diferencia por la n y sumarle o restarle un número. La primera parte pues es muy sencillo porque como ya conocemos la diferencia entonces el término general sería la diferencia por n. Está muy fácil pero ahora vamos a encontrar el número que se suma o se resta. ¿Cómo se hace? En este caso como conocemos el término número 5 lo que hacemos es reemplazar con 5 la n. Aquí me da 4 por 5 que eso es, voy a escribirlo aquí abajito, 4 por 5 es 20, pero tiene que darnos 23. ¿Cómo hacemos con este 20 para que nos dé 23? Lo que tenemos que hacer es agregarle 3. Entonces a nuestro término general también le vamos a agregar 3 y listos ya encontramos nuestro término general. Obviamente vamos a hacer más ejemplos para salir de dudas. Entonces vamos a hacer estos cuatro ejercicios y vamos manos a la obra. Primero en esta sucesión la diferencia es menos 2. Entonces la primera parte ya se sabe que es menos 2n. Ahora como aquí es este es el séptimo término entonces miramos y reemplazamos aquí la n con el número 2. Menos 2 por 7 voy a colocarlo por acá. Menos 2 por 7 eso es menos 14. Pero no nos puede dar menos 14, nos tiene que dar 12. ¿Cuánto le agregamos o cuánto le quitamos a menos 14 para que nos dé 12? Lo que debemos agregarle es 26. ¿Por qué? Porque menos 14 más 26 es 12. Pilas que como les decía en los videos pasados debemos saber muy bien sumar y restar números enteros. Aquí les dejo un video en el que les enseño esa partecita para que les quede muy claro. De pronto a algunos les pareció complicado o de pronto no han comprendido muy bien por qué yo coloqué 26. Por eso les digo practiquemos. Vamos a practicar. 26 menos 14 y eso tiene que dar 12. O sea al hacer la operación entre estos dos numeritos me tiene que dar este. Tengo 26 y debo 14. Como debo 14 pues pago esos 14 y me quedarían 12 que son los 12 de aquí. Vuelvo a decirles si no comprenden el concepto vayan al video que les dejo aquí. Siguiente acá. La diferencia es 3. Entonces la primera parte es 3n. Muy sencillo. Como este es el término número 10 reemplazamos aquí con 10. O sea que haría 3 por 10 que es 30. Pero no debe dar 30 debe dar 40. Creo que este ya les parece más fácil. ¿Qué hago para que este 30 se convierta en 40? Le sumo 10. Y ya tenemos nuestro término general. Aquí este era nuestro término general. Vamos con el siguiente. La diferencia es 2. O sea 2n. Y nuevamente reemplazamos. Este es el término número 8. Entonces reemplazamos por 8. 2 por 8 que es 16. Pero no puede dar 16 sino tiene que dar 25. ¿Qué hacemos con el 16? Para que de 25 le agregamos 9. 16 más 9 que es 25. Y vamos con el último. La diferencia es 5. Entonces sería 5n. Y reemplazamos con el número 20. 5 por 20 que eso es 100. ¿Qué sucedió en este ejercicio? 100. ¿Y qué hago para que me dé 100? Ya me dio 100. O sea que no hay que agregarle nada. En este caso esta era o este era nuestro término general. Como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar el término general de estas tres sucesiones y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primero pues como la diferencia era menos 2 pues es menos 2n. Si multiplico menos 2 por 3 da menos 6. ¿Qué tengo que hacerle al menos 6 para que me dé menos 5? Tengo que sumarle 1 porque menos 6 más 1 da menos 5. En el segundo como la diferencia era 1 escribimos 1n. Entonces 1 por 9 que es el término igual a 9. ¿Qué hacemos con el 9? Para que me dé 17? Le agrego 8. 9 más 8 que es 17. Pilas porque aquí generalmente cuando la letra tiene el 1 acompañando generalmente el 1 no se coloca. O sea esto está correcto pero estaría más correcto si quitamos el 1. Y por último aquí la diferencia es 4. 4 por 15 que eso es 60 y si a 60 tenemos que hacerle para que de 45 le restamos 15. Bueno amigos espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de sucesiones o progresiones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.